Decimos los ingredientes, que se hace en un momento. Tenemos por aquí 50 gramos de mantequilla, romero, un diente de ajo y un puerro, porque aunque sea crema de champiñones, el puerro para mí en todas las cremas, o en casi todas, tiene que estar. Y 600 gramos de champiñones. 500 irán para la crema y 100 nos los guardamos como guarnición del final. Además, 200 gramos de leche evaporada y medio litro de un buen caldo de ave. Haremos unos costrones al queso con un buen pan integral, como ese que tenemos ahí. Y queso, grana padano, parmesano, un curado manchego, cualquiera que pilléis curado, está bien. Y luego los ahumaremos con un poquito de pimentón, que es lo que toca. Así que sin más, vamos a darle candela. Necesitamos caramelizar tanto el puerro como los champiñones. ¿Y el puerro es obligatorio? No, para nada. De hecho, no le voy a poner uno entero, porque quiero que sea una crema de champiñones con un toquecito de puerro. Así que vamos a coger medio puerro, lo picamos toscamente y lo empezamos a cocinar. A mí, para las cremitas, ya que se llama crema, me gusta ponerles un poco de mantequilla. Combino con aceite de oliva virgen extra. Y le ponemos también algún aroma, en este caso, romerito. Como luego trituraremos, podemos hacer dos cosas. O deshojamos y trituramos, o si metemos la rama, que es lo que voy a hacer, nos tenemos que acordar a la hora de triturar de quitarla, ¿vale? Ahí lo dejamos, perfecto. Ponemos también por ahí diente de ajo, con medio bastará, laminado. Y el puerro, y empezamos a caramelizar. Las cremas hervidas están muy ricas, pero si conseguís que los ingredientes cojan un tono doradito, va a ser todo mucho mejor. Eso es, perfecto. Así que ponéis un fuego, bueno, relativamente alto, medio-alto, y vamos dejando que trabaje. Perfecto. Primera parte la tenemos. Vamos con el mundo champiñón. Estamos en otoño, hay muchas setas, pero lo que hay todo el año, y que sigue estando buenísimo, y encima, en esta época, mejor todavía, son los champiñones. Así que lo que vamos a hacer es coger los champiñones más grandes para nuestra crema, y dejar estos así, más cookies, que son prácticamente como un botoncito, para hacerlos de costrones. Así que con estos haremos los costrones, y con estos la crema. ¿Cómo los vamos a cortar? Bueno, pues cogemos y nos sentimos aquí super chefs por un momento. Vamos laminándolos bien finitos, y de esa forma se cocinarán mucho más rápido. Ahí lo tenemos. El pie también se puede meter, es una crema. Además, los champiñones lo tienen muy tiernecito, pero lo que quiero decir es que no desechéis en pie de una seta, de un hongo, en algo que vais a triturar. Podéis hacer esta misma crema con cualquier seta que se os ocurra, pero es que me gusta tanto reivindicar los champiñones, su precio económico, su humildad, su estar ahí todo el año. No decepcionarte nunca, que la vamos a hacer con champiñones. Pues fíjate si cunden. 600 gramos de champiñones. Ahí lo tenemos. Laminado finito, y nos vamos para la olla. El puerro ya empieza a estar caramelizado, o sea que llega el momento champiñón. Ponemos por acá, y además mira que son baráticos. Kilo de champiñón, que lo puedes encontrar por 3,5 euros tranquilamente, si lo pillas bien de precio. Así que para adentro, que va. Con todo. Muy bien. También tenemos que cocinar el champiñón. Mira que el champiñón crudo está bueno, hervido también, pero si logramos caramelizarlo, pues el sabor se multiplica. A ver, como todo en la vida en general, cuando logras sacarle el doradito a cualquier cosa, está mucho más rico. Subimos el fuego, meneamos, y dejamos que vaya cogiendo, pues eso, caramelizado. Si hace falta más aceite, se lo ponemos. Esto encogerá en nada. Así que vamos a dejarlo ahí. Y mientras tanto, tenemos faena que hacer. Aquí me he dejado, por cierto, los champiñones, que luego cortaremos, doraremos, para hacer costrones. Efectivamente. No solo va a ser pan la guarnición, sino que también haremos champiñones. Tengo por aquí una buena hogaza, artesana e integral. Lo que vamos a hacer con ella es cortarla en daditos. Así que cogemos, vamos a ver, cuchillo de sierra, por acá. Vamos a cortar así en rodajitas. ¡Buah! Madre mía, es que solo de cortar el pan ya huele que alimenta. Vamos a sacar tres rodajitas por aquí. Qué forma más sencilla y más rica de aprovechar el pan. A mí me parece un auténtico alucine los costrones y el juego que dan. Y prefiero hacerlos en la sartén que al horno. Con un poquito de aceite en una sartén de verdad. Me parece una auténtica maravilla y te pones a picar y no paras. Vamos a cortarlos pendados así un poquito irregulares, tal que así y tal que así. Y los vamos a saltear con un poquito de aceite para darles un toque final de queso. O sea que encima van a ser costrones saborizados. Esto te lo puedes hacer tranquilamente con panes de molde, con cualquier pieza de pan que tengas, hasta, yo qué sé, con trozos de una coca o de un pan plano que se haya quedado duro, te lo puedes hacer. Y lo maravilloso es que si eres de cenar cremas, que yo creo que sí, que en todas las casas en España de vez en cuando una crema, sea de champiñones de calabacina o de calabaza, pues cae de vez en cuando. Así que lo mágico es tener un botecito con esto guardado y de vez en cuando sacas y te pones. Y cuando se acaba, seguro que algo de pan duro te va quedando, vas rellenando un poquito. Buen asunto. Venga, ponemos la sartén a fuego sandunguero y ponemos por aquí los costroncitos de pan. Maravilloso. Aprovechamos para darle una vuelta a los champis que ya empiezan a sudar bastante. Fijaos que han cogido una barbaridad, pero aún tienen que dorarse, que es lo que buscamos. Mirad, de todo lo que había, ¿en qué se está quedando? Insisto, aún tenemos que ir más lejos. Y como veo que esto está muy secote, ahí está. Le ponemos un poco más de aceite de oliva virgen extra y de esa manera conseguiremos mucho más fácil el doradito. Esto por acá. Seguimos. A la vez que se doran los costrones, vamos a hacer los champiñones al unísono. Sí, amigos. Hermanados, los unos y los otros. Cogemos por aquí los champis que nos habían quedado y dependiendo del tamaño los vamos a cortar. Por la mitad, en seis partes, en cuartos, cada uno, como no nos den la gana, pero eso sí, tienen que ser piezas medianamente grandes para luego poder cazarlas y ponerlas en el plato. Así que una vez que tenemos esto, nos los llevamos con los costrones. Ahí lo tenemos. Y vamos cocinando ambos dos a la vez. Que mezcla más rara, ¿eh? Pues funciona de maravilla. ¡Oh! Mira, mira, mira. Ya está ahí. Fijaos en que se han quedado los 600 gramos de champiñones. Bueno, no pasa nada. Sabor súper concentrado. Y ahora ponemos medio litro de caldo de ave. Levantamos el hervor, le vamos a poner un pellizco pequeño de sal, aunque más vale corregirlo de sal luego y no liarse. Luego le ponemos la sal que haga falta. Y cocinamos en la olla express durante 20 minutos. En 20 minutitos, para mí, crema y olla express es algo que va de la mano. Es que de verdad, vas a ganar tiempo, dinero y encima está mucho más rico. Así que le ponemos la posición salida de vapor y cuando suba el fuego, yo lo que hago es bajar un poquito cuando suba el vapor y lo pongo al 2 durante 15 minutitos, una cosa así. Muy bien. Por aquí, mientras tanto, The Costrons. Mirad qué auténtica maravilla. Los champiñones ya empiezan a estar doraditos, el pan crujiente, llega el momento de poner sal, pimienta negra, azuti plen y atención a la jugada mágica que nos vamos a marcar. Mientras tenemos todavía el fuego suavecito, rallamos abundante queso curado por encima. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que se va a fundir. ¡Cada, anda que me he quedado calvo yo con este pensamiento! Sí, se va a fundir, se va a agarrar a los champiñones y al queso y tenemos, ojo al invento, setas con sabor a queso. Debería patentarla, ¿verdad? Sí, yo también lo creo. ¡Ay, madre mía! Meneamos y dejamos que la naturaleza siga a su curso. ¡Ah, y el toquecito ahumado! Cogemos un poquito de pimentón y desde lo alto, así en forma de lluvia, se lo tiramos tantual. Y ahora sí que tenemos lo más de lo más. Costrones y champiñones al queso y ahumados. Esperamos a la crémica. 15 minutitos, triturar y a comer. Tenemos ya nuestra cremita lista, pero le vamos a poner un poco de leche evaporada para hacerla más cremosa. Ponemos un chorrito, dejamos que se mezcle bien y ya tenemos nuestra crema lista. Perfecto. Antes de servirla, hay que probar, porque si le falta sal o pimienta negra, estamos a tiempo. Por cierto, antes de triturar, me he acordado, he quitado la ramita de romero. Mmm, niquelado. ¡Buah, qué bueno! ¿Cómo sabe a champiñón? No, ¿a qué va a saber la crema de champiñón? Misión cumplida, ¿no? Ponemos por aquí nuestra crema. Perfecto. Y ahora completamos con nuestros maravillosos costrones, bien crujientitos. Ven para acá, cordero y ese champiñón. Recordad, ahumados y al queso. Vamos a intentar que haya un poquito de todo y que se note. Caminito de costrones, el nuevo disco de Isabel Pantoja. Perfecto. Y este por acá. Le ponemos, he quedado con las ganas, que luzca un champiñoncito ahí, me lo pide el cuerpo. Toquecito final de pimienta leala. Ahí lo tenemos. Difícil dar más por menos. El champiñón, una seta que está todo el año, que vale cuatro perricas y ahí está, para hacernos felices en otoño, que este plato lo pide otoño. Crema de champiñones con costrones al queso.